bueno chicos vamos a jugar esta champions pero primero antes quiero poner música vamos a jugar vamos a jugar z champions vamos a ver vamos a ver o esta en 15 del hombro esta cargando igual igual cargando verdad ya comienzo a ser champions un poquito un poco bien que bien que bien vamos a jugar vamos a jugar y no 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 es una caca algo medio raro porque gira la cabeza no te vayas porque gira la cabeza porque gira la cabeza porque gira la cabeza no se ve que me deja h es la técnica del chocolate pero no es así ni caer aunque lo que me importa ya voy a buscar más voy a hacer la genkihama triple y la genkihama va a sacar también en serio me tiro con la energía yo odio que me tiro con la energía odio, odio que me tiro con la energía sabía que me iba a tirar ahí yo lo voy a hacer pegacito me voy a convertir en su pase de allí kayoken kamehameha dice kamehameha no ven kamehameha uy! Lo que asume me pongo es mangi uyy me pongo harta vida ah mira como me cuchile me pongo es tan super sogin kayoken pero que da nástima que ya no no voy a estar en la esquina guáme, guáme soy un poro jugando yo no voy a hablar guáme guáme ¿por qué esa técnica con el papa va a hacer super su kamekameha? y ya mismo muero a ver que voy a hacer un me calmad un me calmad pero voy a hacer unita de kamekameha para que se muera y se enraje un kamekameha el super sea chino como que no lo mate ahi lo mate ahi si lo mate todo eso parece bien casi me están robidos vienes a regenerar la energía con lo que me dejaba ahora se las empezaba pero creo que esta muy bien esto no queda así por supuesto tendrías en tirasos es terrible voy a hacer pedazos como peces como tronchas del futuro con la espada voy a hacer eso toma falta una villita adios y lo mate que bien lo mate ese man lo toco con la villeta no se cuanto que es este man yo nunca lo he visto es en serio es que no he visto ningún dragon ball donde sale el el villete no se me lo he visto pero no se si sera el pero no creo que se ha morado vamos a hacer el kame kameha que bien que bien tengo que ver por la tercera esfera del radar si yo gano me dan arquisimos zenas que no se si quieren cesta zenas ¿Por qué siempre se conviertes en Super Seguin? En Super Seguin Kaioken No quiero que te conviertes No quiero que te conviertes Quiero que a ver el Kamehameha El vídeo también se quente El es el Kamehameha Oh si ya esta Y moro Por la cuarta estrella Por la cuarta... Ay Cuando iba a hacer mi Kaioken El es el Kamehameha Es muy doloroso Muerte Freezer Freezer es malo Porque tu no metiste las bolas de energía No caí mal con las bolas de energía Freezer No caí mal con las bolas de energía Freezer Mira se convirtió El Freezer no se cuente No caí mal El Kamehameha No caí mal Es que he hablado mucho Es que un amigo que también sube videos Es un asunto yo tengo que no te quiero recordar Entonces Yo sube videos Se llama Darío Y yo tengo un teléfono chiquito Pero ya Pues ya no tengo teléfono chiquito ¿Verdad? Papi que... Creo que es una caca Creo que es una caca No se puede observar Como yo Tampoco que es un pro Es un pro Tampoco que es un pro Tampoco que es un pro Tampoco que es un pro Y ya, por aquí me toca Es super fácil faltar No, tú vas a hacerle torta de bolleta Un cutillo de prestigio Voy a hacerle a Ankihama, pero con esa Tengo que tenerle estrés ¿Por hacer eso? No, yo voy a paliar Puño a puño, no voy a hacerle un cutillo en Ankihama Me mato a puño a puño Voy a hacerle a Ankihama 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 ¡Uy! ¡Te odio! ¡Te odio, Vegeta! ¡Te odio, te odio! Yo soy un Kamehameha Ah, mira, justo que me iba a hacerle una bola de energía Yo le hice el Kamehameha Y vamos a hacer energía Y otra vez le hacemos el Kamehameha ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí sigue! Y es que vamos a ver con... Lo vamos a ver con... Lo vamos a ver con... ¡Si, le llamo! ¡Si, le llamo! ¡Si, le gané! ¡Si, le gané! ¡Gané 34! ¡Pero no me puedo comprar a Ankihama! Bueno, chicos Bueno, chicos, aquí está... Hasta que termina el video Duro nueve minutos Ya está se pasando... Ya se está pasando... Y le ponemos... ¡A ver! ¡Ah!